El balbero que canta, letra de Polito Río, sobre la mar del Caribe. Cuando Dios hizo el Edén, lo dividió en dos pedazos, tomó una parte en sus brazos y le llamó Borinqué. Los que le visitan ven la belleza que ella exhibe. Y el poeta la describe como reduciente estrella, porque no hay tierra más bella sobre la mar del Caribe. Porque no hay tierra más bella sobre la mar del Caribe. Es corta y angosta en milla, pero tiene la grandeza de ser por su gran belleza. La perla de la santilla, la mar besa a sus orillas. Y ella no se lo prohíbe, quien le visita percibe. En un suelo tropical, un ambiente sin igual, sobre la mar del Caribe. Un ambiente sin igual, sobre la mar del Caribe. Ante su belleza llora, alegremente el plantillo, cuando desprende el rocío. Con el llegar de la aurora, la montaña se decora, con los rayos que recibe. Y el coqui en el aljibe, su canto a la patria brinda, para que luzca más linda, sobre la mar del Caribe. Primero Dios la diseña, sobre un pedazo de cielo, luego la forma en el suelo, de la cuerca caribeña. Pone en ella la reseña, de la gloria y no cohibe. Al boricua cuando escribe, diciendo, soy un patriota, de un patrio jardín que flota, sobre la mar del Caribe. De un patrio jardín que flota, sobre la mar del Caribe.